Música 11 de la mañana, 44 minutos, estamos en vivo por Unirío TV hasta las 12 del mediodía en el magazine Pantalla Libre que se emite de lunes a viernes. Y decíamos, Río Cuarto fue protagonista, se congregó una multitud de gente ayer movilizándose en defensa de la educación pública. Presentamos un programa especial, ayer estuvimos con las voces en vivo de todos los que estaban participando de esa manifestación y hoy tenemos invitados en el piso también, se trata de Mariano Llobel, quien es el presidente de la Federación Universitaria Río Cuarto, bienvenido Mariano. ¿Qué tal? Y con Pablo Zambrano también, graduado del Bicentenario. Muy buenos días. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Bueno, ustedes estuvieron participando ayer, los registramos en algunas imágenes, ¿qué reflexión les amerita en el día después? Después de, no solo haber participado, sino por allí se pudo enajenar un poquito, verlo desde afuera, ¿no? La repercusión que tuvo la participación con la que más de uno se sorprendió. Sí, es cierto. Bueno, además de participar estuvimos en la organización, en pensar esta movilización que también estaba en sintonía con un montón de actividades en otras universidades, en defensa de la universidad pública. Y bueno, eso, estar desde adentro, estar pensando la organización y no saber del todo qué expectativas tener en una movilización en esta época, pero sí, bueno, se vivió desde adentro y en el momento con mucha alegría, con eso, con la reconfortarse porque la gente realmente participó, se sumó y después a la distancia durante la tarde, la noche de ayer, ver las repercusiones que había tenido, los medios hicieron eco de la actividad y bueno, fue, creemos, muy importante para la ciudad. Sí, la verdad que, bueno, remarcar también que es importante que se haya realizado el día de la gratuidad universitaria, digamos, en un contexto donde se está poniendo el eje en esa cuestión, se está problematizando el tema de la gratuidad universitaria, la capacidad de respuesta que ha tenido la universidad y la sociedad toda hacia esta movilización me parece muy importante. Estuvo recién el profesor Santiago Polov, ¿no? Y una de las observaciones que él nos dejó es que hubo mucha solidaridad por parte de la sociedad con esta causa, ¿se percibió así también? Sí, yo creo que se ha dado una discusión de la universidad hacia la sociedad, se está abriendo las puertas de la universidad hacia la sociedad con programas como la Universidad Barrial, digamos, y es importante, son importantes esos programas porque generalmente, incluso hasta geográficamente y arquitectónicamente la universidad está separada de la sociedad, entonces es necesario romper esas barreras y si logramos que esas barreras se rompan, la respuesta de la sociedad va a ser esta, va a ser mucho más importante. Existe esa articulación, ¿no? Mariano, la universidad continúa en alerta, ¿no? Digo, hace muy poquito que asumiste como presidente de la FURC, ¿cómo pensás que va a ser tu gestión? Digo, con este marco, con este contexto que esto es solo el principio, sin dudas. Sí, totalmente. Lo decíamos, bueno, la otra vez y apenas arrancamos una etapa que va a demandar, por si ya no se venía, digo, la universidad tiene una historia de lucha muy importante y en ese sentido los gremios, los espacios de representación han tenido una importancia central, bueno, por si ya no lo veníamos desarrollando, estos dos años van a demandar de mucho más esfuerzo, pero también creemos que las condiciones, y se demostró ayer, para la unidad, para coordinar acciones en torno a que la universidad dé un mensaje claro hacia la sociedad en términos de cuál es la importancia de la educación y no solo mirarse, como decía Pablo recién, no solo mirarse uno, sino, digo, todo el sistema educativo. En la universidad formamos a los docentes que hoy están peleando por un sistema educativo mejor en el nivel primario, en el nivel medio, entonces va a demandar de mucha solidaridad, de mucho más esfuerzo y de que las organizaciones, los espacios de representación de la universidad articulen mucho más esto, del espacio social hacia adentro de la universidad, lógicamente, y bueno, también con las organizaciones, con los distintos espacios que van a estar igual o más comprometidos con problemática de la coyuntura, entonces no solo mirarse hacia adentro, sino saber que la lucha y la situación amerita que todos los sectores se reúnen, entonces en ese sentido sí va a ser una tarea importante, mucha responsabilidad, pero bueno, que uno la asume con todo el compromiso. Pablo, como graduado, como representante de los graduados, te pregunto, ¿hay por allí un desprendimiento por parte de las personas que pasamos por la universidad, estudiamos en la universidad pública, obtuvimos nuestro título, comenzamos a trabajar, continúa ese, no me animo a decir amor, pero bueno, esa solidaridad para todo eso que nosotros nos apropiamos y hay una intención de devolverlo por parte de los graduados o por allí? Yo creo que la intención de los graduados siempre está, digamos, siempre está el reconocimiento de todo lo que la universidad generó en una persona, en su formación académica y profesional, el tema es que por ahí hay un desprendimiento muy grande cuando uno termina la universidad y empieza a trabajar, digamos, y lo que nosotros trabajamos como agrupación de graduados y que pretendemos que la universidad también trabaje, es en la vinculación con el graduado una vez que está inserto en el medio, digamos, y así en ese sentido es que se busca programas de formación continua, articular con los colegios profesionales, con los gremios, que es donde mayor cantidad de graduados organizados están, digamos. Bueno, entonces creo que eso es lo importante y lo que debemos trabajar como agrupación de graduados y como universidad. Claro, yo me pongo en lugar de graduada, ¿no? Y yo digo por allí qué mezquinos que somos, ¿no? Porque fue tan generosa con nosotros la universidad pública durante tantos años y obtuvimos una vez lo que nosotros fuimos a buscar, sin duda, con el esfuerzo personal de cada uno, pero yo no siento que después retribuyamos todo eso. Pero yo creo que también tiene que ver con lo que dice él, de que por ahí, bueno, se viene trabajando hace un tiempo, pero está arrancando recién, por ahí faltan los mecanismos, no es que el graduado no reconozca o no se siente identificado, no quiera seguir contribuyendo con la universidad, sí está ese reconocimiento fuertísimo en todo, digo, uno lo ve en las distintas profesiones y demás, me permito hablar yo, por ahí cuando uno habla con compañeros graduados, pero por ahí no están los mecanismos y eso es lo que de a poco se está dando ahora para poder empezar a participar y que sean parte también, que se sientan parte actual de la universidad y no solamente parte de haber transitado en el pasado, ¿no? Nosotros marcamos siempre este año, sobre todo, el fuerte trabajo de extensión que tuvo la universidad, esta articulación que se está buscando permanentemente con la sociedad para, como dicen ustedes, ¿no? La sociedad se apropie de esta casa, que no esté cindida, sino que forme parte, que se escuchen mutuamente, que se solucionen problemas mutuamente. Claro, es que también, cruzando los dos temas, ¿no? Lo importante es eso, porque si la universidad sigue encerrada en sí mismo, o está encerrada en sí mismo, los graduados que están, la mayoría en el medio, digamos, en la sociedad, no tienen forma de volver, uno se reconoce graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero no se siente comprometido con la actualidad por ahí, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que el graduado diga, bueno, sí, la universidad está pasando esto y yo tengo que salir a bancar, digamos, en buen criollo, porque yo soy un graduado de ese espacio, porque si yo no lo hago tal cosa, ¿no? Si yo no salgo a marchar, van a arancelar la educación pública, muchos trabajan en educación también, y entra también la problemática que decía Mariano recién, qué educación secundaria tenemos, qué educación primaria tenemos, qué sueldo tenemos, para qué estudiamos, para quién damos clases, qué damos, por qué lo damos, digamos, todos esos temas hay que problematizarlos. Las crisis son oportunidades, definitivamente, ¿no? Y quizás esta crisis por la que estamos atravesando sea un buen puntapié inicial para articular toda esta inmensa familia que forma la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo todo el trabajo que han realizado para que esta movilización haya sido posible. Gracias por estar acá también, y bueno, y a no bajar los brazos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por el espacio y a disposición también. Gracias. Muchas gracias. Les proponemos... ¡Gracias!